La situación de este caso también puso en duda la realización de una marcha de la diversidad que estaba prevista para este viernes. Al menos uno de los colectivos ya se manifestó y anunciaron que no realizarán el evento. Lo que pasó fue lo siguiente. El tema se estaba estudiando por el tema de los COVID y bueno, si aparecía un caso, que lamentablemente apareció, la marcha totalmente, el colectivo LGTB de Florida, que ayer a la noche llamé a la vicepresidenta que está acá presente, Rosana Pérez, Tamara Ferreira, llamé a Yaron a Mendoza, llamé a Daniel de Pineda, el secretario, y después los otros compañeros que también tenemos, que son 10 personas más, decidimos bajarnos de la marcha. ¿Por qué? Nosotros decidimos en colectivo LGTB y colectivo en marcha estar vendiendo bonos, colaboración, que la gente de Florida, el pueblo de Florida, estuvo aportando su suma, que sabemos que siempre la gente ayuda mucho. Y bueno, entonces por decisión nuestra y por respeto a la gente de Florida, decidimos bajarnos de la marcha, o sea, no hacer la marcha. El colectivo LGTB de Florida suspendía la marcha, voy a decirlo así, suspender la marcha. Si el colectivo en marcha lo quiere hacer, que es el otro colectivo, tienen que correr los riesgos. Pero en este caso, yo firmé un documento que lo voy a mostrar, voy a ver si puedo mostrarlo, este documento con la doctora de salud, y acá hay otras firmas más, pero estoy, vamos a decir, si hacemos la marcha y aparece un COVID, como que queda bajo la responsabilidad de nosotros y de nosotras y de los otros esto que es una pandemia que se vino para quedar, me parece. Esperemos que no. Entonces, con respeto a que merece el pueblo de Florida, nuestro respeto, el colectivo LGTB de Florida, le demuestra que tiene educación y que tiene respeto hacia la ciudad de Florida. Y bueno, queda decir que esto queda aplazado, se retiene hasta nuevo aviso, y la Intendencia de Florida está de acuerdo con nosotras de más adelante, si queremos hacer la marcha, la podemos hacer, que vamos a contar con los beneficios que ellos nos aportan, que es de escenario y todo eso. Cortamos la marcha por eso mismo, porque iban a haber espectáculos, y la otra gente lamentablemente no quería respetar lo que dice esta hoja, querían llevar una chata, poner gente en riesgo, espectáculo, lo iban a hacer igual, y eso me parece una falta de respeto. ¿Quiénes son los que querían hacer eso? O sea, el colectivo en marcha quería hacer igual, pero me parece una falta de respeto, como lo digo y lo repito, me dicen que no, que la maleducada soy yo. No, yo no soy maleducada. Es un colectivo, se toma conciencia a partir de, desde que pasó esto, que yo me enteré a las 3 de la tarde, que el COVID ya estaba en Florida, y yo dije, no dije gracias a Dios, pero digo, por suerte se decidió no hacerlo, pero ya estábamos en discusión entre los colectivos, entre WhatsApp, que tenemos un grupo, estábamos discutiendo si lo hacíamos o no lo hacíamos, que si esto, que si otro. No, tomamos la decisión. Esto fue antes de que se supiera que se hacía, que había un COVID. Decidimos mucho antes porque estábamos en discusión, y bueno, mis compañeras... Pero había decidido antes si en caso de que apareciera algún caso positivo. Claro, o sea, por empatía al pueblo. Porque si no aparecía ningún caso, si se hacía igual. Si no aparecían casos, se iba a hacer con este protocolo que tengo acá en la hoja, firmado con la doctora Herrera, con los demás compañeros, pero como yo vi que había algo que se iba a quebrar, como el respeto hacia la ciudad de Florida, al traer espectáculos y al juntar gente, porque lo que iban a hacer era juntar gente mucho más de otros lados, entonces dijimos, no, hay que suspenderla. Por empatía hacia el pueblo de Florida, colectivo LGTB de Florida, y quien me siguen, decidimos bajarnos de la marcha por el día de hoy. ¿Está? 2020. Quizás no la podamos hacer noviembre o diciembre, pero para el año que viene, si está todo bien, la haremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!